Estamos en la novena, esperando con mucha expectativa, porque bueno, esta bicicleta ya prácticamente es de la ciudad, la gente llega a septiembre y la está esperando, o sea, está preguntando simplemente la fecha, bueno, como vos decís, el 18 de septiembre, o sea, el domingo, y bueno, estamos muy entusiasmados, porque la gente, ustedes lo habrán visto, se está anotando, está llenando su cupón, cosa que es importante destacar, que necesitamos que vengan, que llenen su cupón, porque eso nos permite organizarnos un poquito más, entonces, llegado el momento, más o menos uno tiene idea de la magnitud, como viene la cosa, seguramente vamos a superar los mil, así que estamos muy contentos y bueno, con todo ya, con toda la logística armada para pasar un hermoso día en familia. Este año ustedes tienen atrás de esto un proyecto solidario, que es que por cada participante que venga la bicicleta, ustedes van a poner cuatro pesos y esto en la suma total se va a dividir en los comedores de aquí. Sí, sí, es muy importante lo que decís, porque además de pasar un día agradable con la familia, con los hijos, con los nietos, por cada participante, o sea, vamos a estar ayudando a los tres comedores que funcionan en la ciudad, en Villa Argentina, en Villa Palal y en el Barrio Sur, tanto la COISPU como la Mutual COISPU va a aportar cuatro pesos, la gente no, es absolutamente gratuito para la gente, el aporte lo va a hacer la Mutual COISPU y la COISPU, y todo lo que se recaude en función de la cantidad de encriptos, de participantes, lo vamos a destinar a estos tres comedores que están bien trabajan para la comunidad, o sea que tiene un doble fin, digamos, pasar un día agradable y ayudar a los comedores que trabajan en la ciudad. ¿Cómo va a ser este año, más o menos, el recorrido, la llegada, va a haber premios? Sí, la idea es de salir, el horario es nueve y media, como para organizarnos y salir a las diez, de acá de enfrente de la COISPU, recorreremos aproximadamente 80, 90 cuadras, por todos los sectores de la ciudad, vamos a tocar los cuatro puntos cardinales de la ciudad, y alrededor del mediodía, 12, vamos a estar llegando al lago, bueno, ahí va a haber refrigerios, hamburguesas, sorteos, este año vamos a contar con la participación de un circo ambulante, donde va a estar todo el día prácticamente, o sea, le va a dar la bienvenida, cuando llegan las bicicletas al lago, y tipo dos y media, 14, 30, 15, más tardar, vamos a desocupar a la gente para que pueda seguir disfrutando el domingo junto a su familia. Otra cosita que quería recalcar es que este año también lo estamos haciendo más participativo, hemos invitado a todas las instituciones, clubes, que vayan con los chicos, con su indumentaria, a los comercios, hay muchos comercios que van a colaborar con algún presente para sortear.